Bienvenidos a otro episodio de El Señor Mágico en donde vamos a estar jugando, como pueden ver, un Mario Maker, pero de Legend of Zelda. Interesante. Es como, es el mejor crossover desde Marvel. Ok. Pero estamos Roger, está Pito, estoy yo aquí, ¿no? Está Poncho y está Tony, por ahí atrás. Y esto es El Señor Mágico y Pito, dinos, dinos, ¿cómo está el asunto más o menos? Ok, interesante. Te está diciendo que con la Y puedes usar el arco o la espada. Ahí arriba en la piedra te está diciendo Y, espada. Recuerden que todos los niveles que vean en este video, cualquier video del sillón mágico, va a estar en la descripción del video para que lo puedan jugar y los puedan checar y nos digan qué tal y nos pongan en los comentarios, ¡ah, se pasaron de lanza! ¡Ah, vamos a hacer con los picos! No, sí, 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 sí. Claro, 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 claro que se puede. ¡Ah, interesante, güey! Sí, 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 sí. ¿P Rocío? Ahora, está diciendo que con la Y abajo... ¡Haces eso! Estás muy rápido, mijo. Venga, vengan los siguientes. ¿Qué hay? ¡Órale, la musiquis! Órale, ¿para qué lado quieren? Ese. El arco Interesante nivel Tienes que usar el arco Para dispararle al off Muy bien Muy bien Wow Muy bien Simplemente Ojalá fueras casi así de bueno En el Fortnite Y le falló Y todo para qué Todo para qué Para qué tanto Amor Si lo lograste Muy bien Muy bien Si pero Mi pequeño CD que no tengo Que quería que le diera Las monedas Yo también lo esperaba Bomba, bomba, bomba No, no la pasé tan bomba que llegamos Brinca, 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 brinca Muy bien Ahora avienta una para allá Ok Estoy bien tramposo Ah o no ¿Acaso eso es un lifesaver con ojos? Si, es delicioso No nos patrocinan tampoco Por cierto Tienes que Si No Pícale Pícale Ah ok Ok Interesante Muy bien Muy bien La musiquilla Si, si, si Si, si Está con madre Está con madre Esperan que yo me aviente uno de estos Wey Soy malguisima Como pueden ver en todos y cada uno Esperen a que yo me aviente uno de estos Ay cabrón Oh lulú Oh lulú Oh lulú Oh lulú 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 Cisneros Tenía que cagarle una vez Super random Dos veces Lulú Lulú Cisneros Fin ¿Por qué te volteas chingado? Porque tú le picas hacia atrás No le estoy piquiando ¿Qué lo estaba haciendo? Pica Ah ya por fin te dieron la llave Si Muy bien Acabemos con esto Para pasar a lo siguiente Porque usualmente así es Gracias Bien, bien Pablo Neruda Te puedes poner un casco Es que ocupa tu lugar Tienes que aventarla y que caiga ahí No estoy de acuerdo Si wey Tienes que aventarla y que caiga ahí Ahí está Eso Cuidado con el fuego Ah Ah Hiciste trampita Porque le podías disparar Eh Con Y había Y había otro Sí Pillito 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 Dispara hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Muy bien Eres un pillo Congratulalberto Beginner hero training Vos por eso Roger No batallaste Uuuu Chena ligu Chena ligu Para correr Y La música wey Sí Faya Uno Esto me he concentrado yo Chena ligu Deja de moverte wey Te vas brincando Chena ligu Chena ligu Se te acaban No Chena ligu Chena ligu Chena ligu malos estamos. Pues es que es training wey. Más. 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 Ahí pero. Muy bien. Uy. Estuvo difícil. Estuvo difícil. Y ahora que sigue. Más entrenamiento. Alá. Falla. 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 Y ahora Fito va a ser experto en eso y nosotros nunca habíamos disparado una flecha. Alguien búsquelas. Alguien búsquelas. Por favor rescátenlas. Headshot. Tienes tiempo. No sé qué tanto te falte. Alvealo. Creo que ya la armé. Creo que ya la armé. Ese headshot lo fue todo. Boom shakalakalaka boom boom. Te faltaban esas monedas. Es el Triforce. Ah mira. Tengo el Triforce. Te faltaban esas monedas. Pero la meta es llegar como Link. ¿Qué muchachos? Ajá. Lo siento. A ver. ¿Qué feo con los controles wey? Solo uno puede agarrar Link. Ya te moriste. ¿Qué te pasa? No hay agua. Muy bien. Estuvo en rápido. ¡Vayan por la llave! ¡Van a Link! ¡Agarra la llave! Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Trabajo en equipo muchachos. No puede ser. Aquí hay algo más. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sé, pero ya se amarró ahí abajo wey. Ya puedo picar a la ano, ¿verdad? No. No siento. Sí, te tienes que morir, te tienes que morir. Es que, sí. ¿Por qué se mueren wey? Porque ya no pueden pasar wey. Pero ya no vamos a poder pasar porque ya no necesitamos el link. ¡Ah! ¡Vuelve a empezar el nivel! ¡Pam, pam! Se las cuida todas. Oigan, ¿con qué se corre? ¿Con este? Con la Y. No, con el de acá. ¿Y con qué? Ok. ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! Muy bien bajado ese balón, ¿eh? Muy bien bajado ese balón. Te congratulo el... Yo, yo, yo le resguardo la llave. ¡Yo no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy jugando, estoy jugando! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Es mucha respuesta. Oye, ahí no podemos pisar, ¿eh? Tienen un link con una espada. ¡Ah! Ponchitos se murió. ¡Oh! Ponchitos se murió. ¡Uy! ¡Ah! ¿Te vas a morir? ¡Guau, güey! Jugaste con fuego. ¡Me la pelan! ¿Qué pasó aquí, vayano, güey? ¿Por qué hicieron esa cosa tan mala? ¡No, no! ¡No! ¡No se va! ¡¿Quién tomó una foto? ¡Ja, ja, ja, ja! El nervio tomaste fotos. ¡Me voy a esto! ¡Sí, saco! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Mesúritas en la llave! Correle, correle, correle Correle, correle, correle ¡Salió otra, wey! Correle ¡Sako, vete! Ya me fui ya me fui Ok, la llave ¡Sako, por qué lo hicieron, wey? ¡Ahí van! A ver, ya no Mario ¡Ehhh! ¿Y eres azul? Sí. Ahora no la cae. Muy chingado se dispara una flecha. Ok. Tienen que cuidar al Link, güey. Tienen que cuidarme a mí, güey. Yo ni siquiera pude pasar de ahí. Sí, no, tú. Así te tenemos que cuidar por diferentes razones. Ahí salen estrellitas. Ahí salen estrellitas. A la derecha. Ah. Perdí el Link. ¿A dónde tengo que llegar? Lo siento. Pícale la flecha arriba al botón. ¿Dónde has estado la última media hora? Lo siento. Arriba. Améntale una bomba. No. Lo siento. Mi cabecita. Este es mi cabecita, señor. Ya. Pícale, güey. No. No. Güey. ¿Por qué nadie le picó a la estrella, güey? Ey, soy el verde. ¿Qué no? Llegas al otro lado. Ah, tú. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te fuiste todo? Me equivoqué. ¿Cómo no? No, no. La llave. La llave. La llave. La llave. Ok. Te la regreso. No hay problema. Ahí voy. Ok. Vámonos ahora sí. Nadie pise a Link de una forma ineducada. Pues nada más que a Link. Espera a las estrellas. Espera a las estrellas, Link. Por y por ti. Sí. Échale, échale. 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 Sí. Ok. Ahora siguen los caracoles. Aguas que vienen la llave en globito. No, no. No, no. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas. Aguas. Quieres arriesgar a que pierda Link? Sí, sí, sí. Suelta. Me tarda mucho. Suelta la flecha ahí. Apropa. Ahora sí, bájate y disparale una flecha. No. No, no, no. Ya, ya, ya. Tranquilo. Ya lanzas la bomba. Si tú lanzas bombas desde arribita. Ok. Gracias, Roger. Fue totalmente. Súbete a la de arriba. Ahí. Ahí está. ¿Quién la movió? Ahí está. Ok. Ey. Papá. papá para papá. Papá para papá. Papá para. La albóndiga gigante. La albóndiga gigante. No, el no. No, me intenté agachar. El agua es tóxica. El agua es tóxica. Gracias, güey. Me hiciste beberla, va. ! Pececitos. Vea, venganse pa' acá. Link nunca sobreviviría a esta parte, güey. La necesito para pasar. Ven aquí para pasar. Perreo Perreo Yo creo que este juego estaría mil veces más fácil ¿Solo? Qué mal acompañado Estaría Sencillo, solo No, güey Eres poliniano Definitivamente, pocho Eso no responde tu pregunta Vámonos, vámonos, vámonos Me mataste Ahí está, ahí está Dale, 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 vete Perdón Dale, dale, Link la agarra Y aquí agarramos todo Déjame pasar Vete, vete, vete No, regrese No, regrese Ay, aquí sale planta Vete, 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 nosotros moriremos El que tiene que pasar es Link Con que pase Link Yo también quiero pasar Perfecto, ya Aguántanos Y puedes ir aventando bombas Ahorita debe llegar la llave Cuidado que cae un pescado Ufa, güey Cuidado que cae un pescado Cuidado que cae un pescado Cuidado que cae un pescado Ahí, ponte el escudo Agáchate, agáchate, agáchate 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 Eh, eh, venga, venga Venga, venga Venga, Jolines, tío Así voy a avanzar todo el telepo 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 Vete de aquí Ah, espérame ¿Por qué me ataste a los mocos? Espera, caen pescados Y, 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 y así Y ahí le falta un pedacito Tony, ahí le falta un pedacito Allá delatito Él sí lo ve, él sí lo ve No, te está asomando No lo había visto, cabrón Sí, sí, sí lo veo Quítase de ahí, güey Quítase de donde voy a caer Ah Ahí hay un pescado Por eso Eso Avienta la bomba desde ahí Por si acaso te necesitamos sacrificar Tony Ah Pues quítate, menso Ah, lo siento Ah No puedo patear No puedo entrarnos de acá Vente para acá Avientala Avientala Ya voy Quítate Aquí no Por favor Deja de ser ese Deja de ser ese S S S Sabe perfectamente a lo que me refiero No sé S Ah, no he visto que podía O sea, valido porque Pues ni estaba Tenía la llave Sí Sí No, no Sigue siendo eso Sí, tú sigue siendo eso Regresamos en media hora ¿Qué me mató a mí, güey? Cuidado, idiota Sí, nosotros lo matamos Bien Tú, 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 tú Flanquealo Tú de lejos Listo Yo la agarro Ah Me madrió El que le dio el último golpe Agua Nos está poniendo monstruos Luego, luego, güey Tu cara es un monstruo Ah ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué? Como no No terminó el link ¡No! No, sí se puede Brinca Brinca, brinca Yo no me estoy moviendo No, ya Ya, ya, ya Ya terminó Sí, sí, sí Pero como Nos asustó Como el primero Es que el primero de ustedes No era link Hubiera estado bien Cagabalos Ah Santa cachucha El señor, güey Muy bien Muy bien Pero con eso nos vamos Nos despedimos Así que recuerden Suscribirse Comentar Darle like Darle share Pero sobre todo Tocar la campanita Que les va a estar avisando Cada vez que nosotros Subamos un nuevo video Al canal Si les gusta más Contenido de Mario Maker Pues pídanlo Si les gusta cualquier Otro tipo de contenido Pídanlo Nos vemos en la siguiente ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!